Hola, soy Gloria. Hoy voy a preparar una tabla de quesos con la que dejarás boquiabiertos a todos tus comensales. ¿Te apetece probarlas? Pues vamos. 3, 2, 1, empezamos. Para nuestra tabla de quesos utilizaremos los siguientes ingredientes. Uvas, nueces, dátiles, mermelada de frutos del bosque, distintos tipos de panes y los quesos que más nos gusten. En primer lugar quitaremos las cortezas de los laterales, dejando el inferior para distinguir cuál es el de cabra tierno y el manchego de oveja. Los cortaremos en triángulos. ¡Gracias! Y una vez los tengamos, reservaremos. Continuaremos con el queso cheddar curado. Que lo cortaremos en pequeños dados. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguidamente cortaremos el camembert. ¡Gracias! ¡Gracias! Y haremos lo mismo con el queso brie. Y por último cortaremos el queso brie. Colocaremos un trozo de queso gorgonzola y llegó el momento de emplatar, colocaremos los quesos de la manera que más nos guste. Colocaremos un trozo de queso gorgonzola. Pondremos el tarrito de mermelada y decoraremos con las uvas, las nueces y los dátiles. Y este es el resultado, recordad que uvas y queso saben a besos, así que creedme cuando os digo que esta tabla de quesos sabe a gloria. Si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita para no perderte ningún vídeo y a que dejes un buen me gusta. Muchas gracias y hasta la próxima.